Vamos a hablar ahora de música, cambiemos el tema, salgamos un poco del tema deporte y hablemos de música porque mañana el Conservatorio Departamental de Música estará brindando un concierto por eso tenemos a Mario Torres, quien es docente de piano y a Pablo Zuliani, que es estudiante además de piano y del Conservatorio Departamental de Música muchas gracias por estar, bienvenidos a los dos, un gusto tenerlos por acá Bueno, gracias por recibirnos, así es, como adelantabas mañana el Conservatorio estará llevando a cabo un gran espectáculo porque apostamos a un espectáculo de calidad en donde van a estar involucrados 15 alumnos, 15 estudiantes y dos invitados especiales, Laura Fuertes, pianista del medio local muy reconocida en lo que es coros departamentales acompañante también en las escuelas primarias y Dimas Esvedo, también, que actualmente es pianista de la banda departamental de música La propuesta va a ser un concierto de película en donde se va a hacer alrededor de 40 temas de películas repartidos en cuatro secciones en donde se van a presentar por similitud y por contraposición enganchados o un popurrí como más se conoce por lo que, bueno, va a ser un espectáculo que va a tener nada más que cuatro cortes y mucha dinámica, mucha presentación, mucho todo Películas a nivel internacional Películas a nivel internacional Esas canciones que muchas veces uno escucha y enseguida las asocia con Así es, y apostamos también a, bueno, abarcar lo que es no solo las películas que los jóvenes nuestros de conservatorio conocen sino también películas clásicos o sea, desde los 60 hasta la actualidad cosa de que el público pueda disfrutar en todo su esplendor Podemos escuchar, por ejemplo, Puentes sobre el Río Cuay Tengo la listita acá porque son tantas tan fácil de asimilar, ¿no? Uno escucha el silbido ese famoso y ya lo asocia con una película Para nombrar algunas, por ejemplo, La Banda Sonora del Padrino La Quinta Sinfonía de Beethoven Chase Bond Hit the Road, Jack La Pantera Rosa Los Locos Adams Game of Thrones que es música de una serie pero, digo, también tomamos porque es una Además es una obra muy completa Musicalmente aporta mucho Entonces, también Indiana Jones, Star Wars La Conquista Bueno, el Inspector Gadget Piratas del Caribe En fin Muchos, muchos temas elegidos Y muy variados Para abarcar el máximo público posible Invitar a la gente a que, bueno Que nos acompañe Que nos acompañe Porque realmente Es un trabajo que desde enero lo estamos haciendo Los estudiantes involucrados Dejando a veces de, bueno De asistir al liceo Para tratar de ensayar A los ensayos generales O sea, es toda una movida muy grande No, porque acá se conjugan distintos instrumentos O sea, son estudiantes Algunos de piano Otros probablemente de guitarra Y van todos juntos En este caso Son solo estudiantes de piano Ah, solo de piano Pero, ¿qué pasa? El conservatorio funciona en doble turno Entonces, al ser un enganchado Hay mucha gente de la mañana Que va con los de la tarde O sea, tiene que ensayar con los de la tarde Entonces, ahí es cuando uno empieza también Como docente A negociar y a encontrar los horarios Por eso les decía Que es un esfuerzo muy grande Que estamos haciendo Y bueno, esperamos que la gente nos acompañe Para también retribuir Más que nada a los estudiantes Que son los protagonistas Y motivar también a ellos A que, bueno Sigan trabajando Yo preguntaba si era de cine internacional Porque justamente Estamos a pocos días Del Día del Cine Nacional Acá en Uruguay Y el 4 de noviembre Se celebra Así que, bueno Un poco también va de la mano Para entrar en el género En el género Tenemos un mes de noviembre Sí, sí Y un mes de octubre Que vino repleto de actividades Antes El mes de la música El mes de la música Antes El primero de octubre Era el Día de la Música Pero Empezaron a surgir Tantos espectáculos Ese mismo día Que, bueno Decidimos transformarlo En el mes de la música En donde venimos Por ejemplo Del martes Estar en el Teatro Solís Dando un concierto Con cuatro estudiantes Del Conservatorio En Montevideo El 20 Estuvimos en el Ateneo También Con profesores Y estudiantes Brindando un concierto De música nacional Entre otros géneros Y estilos Este Audición de piano También Audición de guitarra O sea El mes de octubre Para nosotros Es el mes Donde volcamos Todo lo que Trabajamos En el año Y qué distinto Debe ser No Pablo Me imagino No sé cuánto tiempo Hace que estás En el Conservatorio Es el cuarto año El cuarto año La experiencia en general Siempre se siente Como que progresas Porque nunca hay Un concierto Que sea igual Al anterior Pero además El hecho de tener Un público delante No es lo mismo Que ser Ni hablar Ni hablar Los nervios Es todo Además que vos Estuviste todo el año Preparando algo Que bueno Es re importante En realidad Para uno Y esta vez Es algo que es mucho más Como colectivo Es un esfuerzo Bueno como le explicaba Es algo que tenemos Que todos poner Un poco de cada uno Porque se entiende Que no tenemos Los mismos tiempos Y tal Y es algo que sí o sí Tenemos que involucrarnos Porque digo Cuando termina uno Empieza otro Entonces Entendés que es algo Que sí o sí Tiene que estar coordinado La coordinación Y tal Es una experiencia Totalmente distinta Se siente Mucho más conectado Entre uno y otro Además lleva Muchas horas de ensayo Sí, claro Y un concierto Que yo recalco Y recalcaba a ellos Un concierto que Que tiene pocos antecedentes ¿Por qué? Porque Se van a usar Los dos pianos Del teatro Los dos pianos de cola Antiquísimos Además Dos piezas Balbartes Que tenemos acá De lo que llamamos Nosotros el patrimonio ¿Sí? Dos pianos Con muchísima trayectoria Muchísimos años Valorados Muy bien Y dos joyitas Que tenemos Para aprovechar Entonces El antecedente Es que pocas veces Se han utilizado Los dos pianos Por lo general Viene Un pianista Al concierto Pero Hay pocos antecedentes De que Se hayan usado Los dos pianos En simultáneo Hacer un concierto De este estilo O sea que Da como para ir A experimentar Lo que Y a ver Y apreciar Lo que nosotros Vamos a ofrecer O sea que va a ser Para todo público Mañana viernes Sí Primero de noviembre ¿A qué hora? 20 horas Para empezar Recalcamos siempre Y venimos trabajando Del conservatorio El tema de la puntualidad Porque creemos Que En los uruguayos Siempre llegan tarde No es la costumbre Maldita costumbre Pero lamentablemente Y nosotros Bueno Entendemos que Es un respeto Al que llega Antes Y es un respeto También al que Está detrás Del escenario Que A veces viene Desde la mañana Ya durmiendo Poco Comiendo mal Ensayando Y cuando uno Empieza a dilatar El tiempo Ya como que También el cuerpo Empieza a reaccionar De otra manera Entonces Venimos recalcando Y nos está dando Muchos resultados Venimos trabajando En eso Con la familia Con el público Que nos sigue Y lo estamos logrando Lo estamos logrando ¿Va a tener costo De entrada? Sí El concierto Es organizado Por la Comisión de apoyo Al conservatorio Que ya se formó Hace dos años Que ya se formó Sí Está trabajando Muy bien Y ellos Bueno Esa recaudación La vuelcan Para Para la compra De instrumentos Que Dicho sea de paso Hicimos dos conciertos Con entrada Y se recaudó Muy buen Muy buen dinero Y ya tenemos Un piano Marca Roland O sea Un buen piano Que nos compraron Para bueno Para seguir trabajando Y seguir creciendo Que es lo que Que es lo que queremos Y nosotros como docente Entendimos que era Una buena propuesta Y decidimos que Que nos íbamos a sumar A toda esa expectativa Que tiene la comisión Para apoyar también A los estudiantes Sí Ni que hablar Que también redundan En una calidad Mejor para ellos ¿Cuánto es el costo De la entrada? 100 pesos 100 pesos ¿Se compraron allí En la boletería? Sí La consiguen en la boletería Perfecto Ya de paso apoyan Así que a las 8 de la noche Mañana Viernes a la noche Es una linda alternativa Una linda salida Y ya de paso También están colaborando Con el conservatorio Que además sabemos Hace poco tiempo Hace un par de años Tuvo esa lamentable Seguida de hechos delictivos En algo de la música En algo de la música Es que en realidad Es algo que te abre mucho Las puertas A seguir Justamente Además es una carrera Que te abre las puertas Al mundo Sí Por suerte Tengo un profesor Que te incentiva mucho En el sentido De seguir O de esforzarte Por tu cuenta Entonces Es algo Está bastante bueno Bueno Así que queda la invitación Para mañana 8 de la noche En el Teatro de la Reñaga Si empezó la entrada La compran Allí mismo En la boletería Del teatro 15 artistas en escena 15 músicos 15 músicos Exactamente 15 músicos Jóvenes músicos Todo recorriendo Las distintas décadas Del cine Con esas canciones Emblemáticas De las películas Que también marcaron Una época Muchas gracias por venir Bueno Gracias por recibirnos Por favor Nosotros vamos a la pausa Y enseguida Hoy